Continuamos con Gente Sin Swing, ya vinieron los chicos de los Juegos de la Buena Pipa, Nico, Erick, ¿cómo les va? Bienvenido a Gente Sin Swing, che. Hola, buenas tardes. Hablamos un montón de veces, el call estuvo también en medio de pandemia a través del Zoom, ahora tenemos conexión, bienvenido al estudio. Che, y estamos hablando fuera del aire, muy bueno lo que armaron, muy buena presentación, alto laburo. Alto laburo, la sesión en vivo que largamos hace cuánto, una semana, dos. Y dos semanas, sí. La entrega, vamos a hacer la entrega, está en YouTube esto, lo estamos escuchando de fondo. En primer lugar, ¿cómo surge el tema de la grabación esta? Teníamos los temas nuevos, y bueno, la idea era salir un poco de la presentación habitual de un disco nuevo. Y bueno, decidimos presentarlo en vivo antes que... grabarlo en vivo, la idea era grabarlo en vivo, ¿no? Antes de que saque el disco. Teníamos ganas, hacía rato, de armar así un material audiovisual copado. Pensamos, dijimos, bueno, vamos a hacer el disco, pero hagamos también una sesión en vivo, lo filmamos y tratamos de buscar la vuelta, que no sea una típica sesión en vivo grabada en un estudio. Sí. Entonces, bueno, conseguimos esa locación. ¿Se puede decir dónde es la locación? Sí, en realidad es... Sí, un patio, un patio... ¿Pero es que es una casa? ¿Eso qué es? Una zona ahí cerca del parque... Sí, era parte de las vías eso. Ah. Era parte de las vías. Porque es muy interesante las imágenes cuando uno lo ve. Hicimos un mural que representa un poco ahí la imaginería del disco, y bueno, armamos todo ahí y grabamos todo ahí. Che, los cuentos de la buena pipa tienen algo que es muy interesante y que no se repiten ustedes. Ah, a diferencia del cuento de la buena pipa. Claro, y por eso iba con el nombre, porque uno cuando piensa en el cuento de la buena pipa es todo repetitivo, y que en realidad nunca es lo mismo, por más que lo digas 50 veces, nunca va a ser la misma forma que lo digas. Entonces, ¿ustedes tienen eso que a la música le van agregando cosas siempre y no se quedan en lo que fueron haciendo? Y yo creo que no, que nos vamos renovando, ¿no? Vamos creciendo y nos van haciendo nuevas inquietudes y tratamos ahí de volcarla en la música. No nos queremos aburrir también, entonces siempre nos dejamos ahí llevar por lo que sale. Acá en este caso fue todo un disco instrumental. Ahora ya estamos pensando algo que va a ir por otro lado, siempre estamos ahí como tratando de cambiar la bocha. En este agregaron, por lo que se escucha y por lo que estuve viendo, se agrega mucho instrumento autóctono, mucho sonido autóctono. Sí, la idea fue un poco, bueno, estos temas los elaboramos con un productor, Arian, y la idea era un poco todo lo que salía por pistas, digamos, lo que eran sonido pregrabado, de llevarlo a banda, que sea todo en vivo. Entonces reemplazamos las cosas que salían por la computadora, los samples y pad, cosas así, con dos músicos invitados en vivo. Un percusionista y... Sí, Mauro Auxerione y Dante Scarpone. Dante Scarpone en el teclado, que son como dos agregados para el disco este. Y sí, como tienen una esencia de hacer medio acústicamente lo que sería el sonido de la música electrónica, va un poco por ese lado. Sí, cuando uno lo escucha piensa en eso, en lo que hay de sonido grabado, o no grabado, sino pregrabado por ahí, o tocado en vivo, mucha tecnología. Pero también son músicos que se pueden adaptar a cualquier cosa, ustedes. Cuando uno lo ve en vivo, vive una experiencia que no es solamente por ahí digital, sino son más sentidos. Si uno cierra los ojos, vive, se va, por ahí puede volar. Yo creo que particularmente este disco, como que las canciones están pensadas para ser tocadas en vivo y con público. Por eso un poco también esta presentación, ¿no? ¿Cómo fue la recepción del público en vivo? Divino, hermoso. De la grabación. De esa grabación específica. Tremendo, encima fue un día muy particular, que fue el 4 de marzo, un calor que creo que fue 42 grados. El día de marzo más caluroso desde que hay registros, desde que hay registros, sí. Y se vienen peores. Encima fue de día, tipo arrancamos el rodaje tipo 4 de la tarde, así que hacía un calor. Nosotros estamos desde la 8, laburando, o sea, sí, fue la verdad una jornada hermosa. Terminamos a las 9 y ya estábamos paridos de dormir. Me decías grabación, ¿hay repetición o fue todo de una? Hicimos alrededor de entre 2 y 3 tomas de cada tema. De cada tema. Uno al lado del otro porque queríamos que la luz más o menos sea parecida. Y bueno, tampoco hincharle mucho a la bola al público que estaba poniendo ahí el cuerpo. ¿Y el público invitado por ustedes? ¿Cómo fue? No, fue como una especie de coproducción, o sea. Porque gente muy privilegiada, digo. No, no, nosotros lo anunciamos, pusimos a la venta las entradas. Era una entrada en ese momento de 5.000 pesos, era bastante. Pero la idea era que se involucren, ¿no? Y que sean coproductores. No, porque uno cuando ve cualquier DVD. Sin ellos no lo podríamos ver. No lo podríamos ver hecho porque... Es que forman parte de lo que es la esencia de esa grabación. Yo pienso en ACDC y en River. O sea, el que estuvo en ese recital o en cualquiera de los tres recitales, vos sabés. Che, estuve ahí yo. Para la persona es un privilegio también formar parte de la banda que te gusta. Y bueno, pasa de eso que también la gente que apareció son los más fans, los más amigos. Así que fue bueno, pero fue íntimo. Lo loco fue que había mucha gente que no era amiga, ¿no? Eso también era algo que estaba bien. Eso está buenísimo. Che, decíamos anteriormente fuera del aire, bajista y baterista, van de la mano siempre. Se miran mucho ustedes dos en el escenario, no son de mirarse. Tenemos un par de señas. Tenemos ahí algunos códigos. Por ahí tendríamos que mirarnos va, a veces, sí. Pero bueno, uno empieza a tocar y se va con el instrumento. Pero sí, sí, ahí hay ciertos arreglos que vamos a la pali. Bueno, sí, es lo que decís, así. Bajo y bata son la base. ¿Bajo 4, 5, 6? De 5 estoy usando ahora, sí, de 5. ¿Siempre de 5 usaste? No, casi siempre de 4. De 4. Porque esa es la de... Casi siempre, no, ya hace como 10 años que tengo este bajo, pero me inicié con el bajo de 4. Esa es la de un día que tengo siempre con el bajista, que porque soy un bajista frustrante, porque he tocado el bajo, pero siempre fue el 4. Y he escuchado a varios artistas diciendo, bueno, el de 5 o el de 6 quiere hacer muchos acordes que por ahí con 4 lo podrías hacer o arreglos. No, obvio que con el de 4 puede tocar de todo. ¿Qué te suma la quinta cuerda vos? El grave ese. Necesario. Bueno, sí, dos re graves que en el de 4 no lo tenés. Pero se puede lograr un pedal octavador si buscás ese sonido, ¿no? Seguro. También es una cuestión de costumbre y de comodidad. Tiene un poquitito más cerca las cuerdas. Tengo un bajo de 6 también que me hizo un amigo Luthier. Pero ya es otro mundo distinto, ¿viste? Ya es otro instrumento muy distinto. ¿Y un guitarrista frustrado? Pero, para ahí. Que digan lo que quieran. ¿Te tenés que acomodar mucho? O sea, ¿es acomodarse mucho el de 6? Pasar uno de 6. Sí, me resulta muy ancho el mástil. Por ejemplo, me resulta incómodo. Pasemos al señor. ¿Batería muy cargada? ¿Te gusta? ¿Menos cargada? Y la verdad que está un poco cargada. Si bien no es una batería con muchos cuerpos como tocaba con otros proyectos. Tengo solo dos toms. Pero tengo dos redoblantes. Un redoblante de efecto muy grave. Y después tengo un octapad. Que ahí tengo un montón de sonido. Y después tengo chiringbolos varios de tipo platillo de clap. Tipo electrónico, pero acústico. Y bueno, platos. ¿Tecnologías ambos usan? O sea, pedales. Y el octapad tengo yo que básicamente es... Sí, pedales, sí. Distor. Bueno, un compre. Algún choro. Algún tema. Porque me imagino que después de 15 años de carrera, los cuento, ¿no? Estamos cumpliendo 15 años. Mirando 15 años atrás, la tecnología era totalmente diferente. Las presentaciones, la inventación de YouTube era un disco. Claro, claro. ¿Cómo se forma como anda eso? No, tenía que ver con las inquietudes que te decía antes. Ahí aparecen cosas y que si a uno le gusta, le interesa, se meten en ese mundo. No, ahora hay, de hecho, en esta grabación, vos ves, hay dos sintetizadores, un robot. O sea, las tecnologías las incorporamos. Pero bueno, también tecnologías analógicas, digamos. Claro, sí. Se incorpora un pedazo de madera para hacerlo. El kirín, qué sé yo. Sí, sí. Vos usás la oruga, por ejemplo, que es una tecnología bien analógica, ¿no? Sobre el redo. Sí, sí. Como que no todo electrónico, la nueva tecnología. Y también voy al hecho de la diferencia de presentación de un material hoy. O sea, esto hace una semana la presentaron directamente en YouTube 20 minutos. ¿Está en Spotify también completo? Este viernes sale. Este viernes sale completo. Sí, y dicho sea... No, un poquito más largo tiene un par de temas agregados. Sí, porque no es exactamente lo mismo. O sea, el disco lo grabamos primero en estudio, en Penny Lane, que es lo que va a salir el viernes. Con los temas separados. Con los temas separados y con unos intermedios que no vamos a decir mucho. Vamos a esperar a que la gente lo vaya a ver, a escuchar va. Y esto, que se ve en la sesión en vivo, fue grabado y filmado ahí. Son dos audios totalmente distintos y con un tiempito de distancia entre grabación. Así que... Y va a esa cuestión porque hace 15 años atrás por ahí uno sacaba el disco completo. Y no había Spotify obviamente. Solo iba a leer y quería comprar el disco completo. 8, 10, 12 temas, lo que sean. Tenía el orden que sean. Hoy por hoy es single. Presentamos esto en septiembre uno solo. ¿Le gusta eso? ¿Le gusta el disco completo? Sí, yo no reniego de eso. Nosotros elegimos no sacar simple de este disco y sacarlo todo junto, por ejemplo. Porque nos parecía como una obra en sí misma. Claro, tiene una unidad la obra. Sí, es muy conceptual. Pero... No sé, con otro grupo que tenemos, estamos sacando simple. Sí, yo también con otra banda, no. Estamos pensando en sacar un disco de 7 temas que va contra mano de todo, como vos decís. Pero tenemos ganas de sacarlo así y chau. No renegamos de esa nueva forma. Si podemos nos adaptamos y si creemos que no es conveniente para este disco, es así. Sí, el próximo seguramente sea un simple. O probablemente. Siempre me interesó el hecho de... Bueno, él toca en otro proyecto. ¿Qué es otro proyecto? Cuando me sube, yo no podría. No sé si podría o no. Pero digo, ¿cómo me acomodo a la banda que hoy voy a tocar? Si, no sé, por ahí estoy tocando con el otro proyecto y es totalmente diferente. ¿Cómo no se te cruzan los cables, decís vos? Sí, digo... Porque son por ahí cosas diferentes, gente diferente. ¿Cómo se acomodan a eso? Sí, los diferentes. Claro. Y creo que es el ensayo. Por ahí, al ser música tan distinta, no pasa eso de que te confundís. Por lo menos en mi caso, no sé, no me implica un problema. No, digo, por ahí confundirse, pero digo, cambiar el chip... Sí, incluso yo cambio los platos porque tengo el seteo totalmente distinto. Sí. Esto es como un bajo de dos cuerdas. Directamente le cortó a tres. Le cortó a tres. A veces le cortó a tres. A veces le cortó a tres. Pero... No, yo por ahí no trae poca, tuve otros grupos más bastante distintos, pero uno tiene la cabeza ahí. O el grupo que se va a hacer el escenario. Lo que pasa es que cada tema te va llevando, también es como que no te quedas pensando mucho. Va, yo por lo menos trato de no pensar mucho cuando toco, trato de sentir ahí la música y ya sé en mi cabeza lo que tengo que hacer, entonces no me preocupo mucho. Seguro. Por eso. Si no, me vuelvo loco. Cuando pienso me equivoco. Claro. Obviamente. Dicen eso, que no piensen mucho. Che, ahora vamos a hablar un poco de la fecha, pero pienso en el tema de 15 años también y que tiene que ver con la época. Y me imagino que para atrás también ustedes como músicos y como público. ¿Cómo está el tema de los lugares para tocar a ustedes? ¿Les es fácil, no les es fácil? Rosario, ¿cómo está en ese sentido? Es verdad que hay pocos lugares. Creo que falta más para un tipo de capacidad, no sé, 200, 300 personas. Los lugares que te quedan grandes o son chicos. Yo creo que es un gran problema para nosotros. Pero hoy por hoy no tenemos dificultad para conseguir, si queremos tocarlo buscamos. Este año no tocamos, pero bueno. Porque estuvimos trabajando el disco. No, 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 si es cierto que muchos lugares cerraron, muchos de este, para este tipo de capacidades y sobre todo, no sé, de la pandemia para acá, un montón cerraron. Sí. Sí, te has jodido a nivel cultural. Hemos visto abrir y cerrar muchos lugares. Muchos. Me imagino. ¿Son tira muchos recitales? Fuera de... Tenemos nuestros momentos, me parece. Sí, hay momentos, hay momentos. Vos fuiste papá hace no mucho. Claro, ahora estoy. Y en unos años va ahí junto con vos. Sí, estamos en esa, estamos ahí y ya crecí un poquito. Para, va a ir a... ¿Cuánto tiene? Cuatro, no, no. El 30 no. ¿No va el 30? No, apto mayor de 18. Ah, el 30. Bien ahí. Se viene el 30, se viene el 30 al Centro Cultural Guámez. Presentación de lo que estamos escuchando. Otras sorpresas, algo, sin obviamente anticipar muchas sorpresas. Un repasito por... Sí, sí, por todos los discos anteriores. ¿Invitados? ¿Ya han de tener invitados? ¿Muchos invitados? La verdad que no mucho, no mucho. Son una banda... Quizás que tenemos algo para... Dante, que es como un invitado que va a... Bueno, Dante, el invitado va a tocar, sí. No, la última vez que... Cuando presentamos los cuentos de ahí lado, tocó Anibook de invitados. Sí, sí. Pero bueno, en la fecha, en toda la noche, van a estar invitados Juan Fack. Sí. Que va a cerrar la noche y van a abrirlo a suave lomito. Ahí va. Muy buena banda. Muy buena banda. Decíamos anteriormente, solamente instrumental esto. Todo instrumental. ¿Cómo fue trabajar esto y cómo va a ser pasar ahora, me imagino, por ahí a una nueva etapa en donde van a querer por ahí meter voces? Entonces, ¿cómo fue trabajarlo solamente instrumental? No, no nos implicó como un modo de trabajo distinto. Encima, ¿cuándo fue que arrancamos con esto en el 21, más o menos? Sí. Nosotros laburamos mucho desde, por lo menos este disco, ¿no? Desde la improvisación, ¿no? Sí. Por ahí uno saca un motivo y ahora ahí nos vamos sumando y bueno, y vamos probando cosas. ¿Hacía la sala de ensayo? Para este tipo de temas, sí. Para el disco que viene estamos laburando de otra forma, ya con traer el tema armado y arreglarlo. Pero este lo compusimos todos juntos en la sala. Entonces, bueno, esto lleva mucho más tiempo, pero es mucho más placentero en algunas situaciones, ¿no? De ir probando cosas juntos. Te lleva a otro lugar, claro. No, bueno, y también la química entre ustedes. O sea, marca la química entre ustedes en la sala. Es como algo ahí del vivo porque estás improvisando y eso está buenísimo, se conecta el otro con eso. Uh, cambiamos juntos en esta parte, eso puede servir. Ojita y papel ahí, ¿se graba? Grabamos mucho, grabamos mucho. Claro, grabamos casi siempre los ensayos y realmente antes de pasar a una etapa de grabación, maqueteamos. Eso es fundamental porque ahí es donde empecé a escuchar. También se dio que estamos en un momento en el que que el grupo está consolidado con la misma formación hace muchos años. Ya grabamos el disco anterior con esta formación. Y entonces nos conocemos ya como decimos. Entonces, también eso ayuda. Bueno, tenía que ver eso que decíamos entre ustedes dos de mirarse o no mirarse. Por ahí ya ni si, no sé cuántas son que tocan juntos, pero ni siquiera. Vamos para siete. Para siete con él. Es la crisis de los siete, dicen esa. Es la crisis de los siete. En las parejas de las siete. Ah, pero no estamos en crisis, por favor. No, estamos bien. Venimos bien. Estamos muy bien, también. Algunos lavamos los platos, otros la ropa y ya está, no, cómo vamos. Che, eh, antes que me presenten en la fecha, y después redes sociales y demás cuestiones, tenemos unas rapitas y la música de los cuatro sería un género de cine. ¿Qué sería? Un género de cine. Experimental. Independiente. Independiente. Sí, totalmente, ¿no? Sí, totalmente. No sé si un género, pero... Sí, sería europeo. Bastante dos adjetivos en el que está y más que un género, ¿no? Muy europeo. Muy europeo sería, me parece. Un cine europeo. Y yo lo veo. Búlgaro. Lo veo en Izat. Una película de Izat. Pero si te dejas... Vos no te dejas llevar solamente por este material que te llamamos. No, 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 obviamente lo conozco hace montado. Lo he visto en vivo muchas veces. Si tienen que ir para el pasado o para el futuro, ¿dónde van? Al futuro. Siempre al futuro. ¿Se ven allá, allá? ¿O se tiene una imagen de lo que quieren? ¿Desean? Como banda, decís vos. Y por lo pronto ya tenemos casi un disco para... Ya está listo. Ya maqueteamos. Estos cercanos estamos ahí nomás. Estos cercanos y bueno, pero no hay otra que paso a paso. No, obviamente. Pero bueno, ganas, ideas hay muchas, pero no sé si... Yo calculo que esto va a seguir. Va a seguir. Deseo futuro cercano, digo, presentación del disco en lugares. Rosario, salir de Rosario. Estaría bueno salir de Rosario, no lo estamos... No está planificado, sería todavía, pero bueno. Tenemos ganas. Les dejo mi teléfono. 3-4-1, no hay problema. A Mar le decimos a la prensa que se comunican con Mar y directamente. Y si se hacen un Lonely Fan y hacen más plata que la música, ¿dejan la música o se quedan con el Lonely Fan? No, 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 la música. La música. Sí, no, no, no. No la cambiamos, no es nada. Además no es... No es excluyente. Claro, no es excluyente. Vamos a poder hacer las dos cosas también. Sí, sí. Hay gusto para... Si no va bien que el Lonely Fan dejamos nuestro trabajo, sería... No vamos a dejar la música. ¿Se puede saber lo que se dedican a algo? No, se puede. Sí, yo soy empleado en una oficina, Erick. Yo estoy a punto de recibirme de psicólogo y soy guerrero de platillos y arreglo también, bueno, cuestiones de batería. Así que ya saben, si tienen bateristas de Rosario... ¿Arroba? Erickson Flag o Erick Flagel en cualquier... ¿Arroba el señor? Koliakrasotkin. Ahí está. Para la oficina, yo no voy a llegar a la oficina y... No, no, el bajista, bueno, no, el señor psicólogo. Digo, ¿dónde me quedo? ¿Le poné un disco de los cuentos? Estaría mal. Estaría bueno. Dicen que la música, bueno, ayuda mucho la música. Sí, claro. No sé si hacemos música terapéutica, pero... ¿Por qué no? Para alguna persona puede interpretarlo así. En algún momento, seguro. Yo creo que para más de uno. Sí, es terapéutico. ¿En la oficina se escucha música? No, cuando se puede, la radio, pero no, no se puede. No, no se puede. Invíteme al público. Fecha, lugar, horario y tema de entradas. Bien, el 30 de septiembre, sábado, a las 22 horas, en el CS Güemes. Ahí está. Las entradas las compran por entradaplay.com. Ahí está. Y van a tocar... ¿Hay físicas? Hay físicas en Amadeus, bien. Atento, en Amadeus. Vayan a buscar la física en Amadeus. Entradas físicas son totalmente necesarias. Sí, sí, sí. ¿El que colecciona? Pero sí, boludo, es necesario eso. Son lindas, son lindas. Toca suave de Lomito, abre la noche, cierra Juanfac después de los cuentos. Ahí está. Che, loco, mil gracias. Felicitarlo por el laburo. Gracias. Laburón, laburón, laburón. Escuchen los cuentos de La Buena Pipa. El 30 de septiembre, en el Centro Cultural Güemes. Nosotros seguimos con gente de CSU. Tenemos más música de disco elegida por nuestra... ¿Le gusta la música de disco? Sí, de una. ¿Le gusta la música de disco? Tenemos, tenemos un poco de disco en los cuentos. Sí, es verdad, es verdad eso. Este es elegido por nuestra producción. Es muy buena música de la producción. Le mandamos un gran saludo que nos está escuchando.